En esta saplea tenemos muy desafortunadamente un caso de un colega que está enfrentando serias acusaciones por un delito contra el pudor y la libertad sexual en perjuicio de jóvenes adolescentes de Cunayala. Este caso lo está atendiendo la Corte Suprema de Justicia desde el mes de agosto y según se informó oficialmente se está haciendo una investigación exhaustiva. Nosotros, y eso es algo que el país tiene que saber, no somos competentes para juzgar a ningún colega, ya que por mandato de la Constitución es a la Corte Suprema de Justicia a quien le corresponde investigarlo y juzgarlo. Y así se está haciendo desde el mes de agosto. Sin embargo, no podemos permitir permanecer indiferentes frente a esta realidad, más aún cuando removimos a un funcionario de alto perfil cuya conducta tiene connotaciones similares a la del diputado en cuestión. No podemos actuar con una doble moral en esta Cámara. Es por ello que basado en lo que establece el artículo 9, numeral 1 de la ley 33 del 27 de octubre del 2005, que adopta el Código de Ética y Honor Parlamentario, señala que tanto diputados como diputadas deben conservar la dignidad y el decoro propio de la investidura de su cargo. En este sentido, quisiera yo pedirle respetuosamente a nuestro colega diputado que le dé la oportunidad su suplente y que tenga bien ausentarse del homicidio parlamentario para dedicarse a solucionar sus problemas penales pendientes y luego regrese a su puesto, si la ley así lo favorece. Igualmente, señor presidente, es importante que la opinión pública sepa que no es a la Asamblea a la que le corresponde investigar y juzgar a los diputados, sino es a la Corte Suprema de Justicia. Pero sí es necesario que fijemos una postura de principio ante cualquier miembro de esta Cámara que incurra en presuntas acciones delictivas. Recordemos que esta Asamblea está casi renovada. Aspiramos que esa renovación sirva también para mejorar su imagen y credibilidad ante el pueblo panameño, porque ha estado muy deteriorada. Agradezco el que me haya ofrecido el derecho a hablar en esta tarde. Muchas gracias, presidente.